Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se pregunta acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección adecuada para acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir puso fin por fin a los rumores matrimoniales y amorosos sobre ella recientemente. Özdemir respondió a las preguntas sobre su vida privada y aclaró los antiguos rumores. La famosa actriz dio un paso inesperado al romper su silencio sobre las acusaciones de matrimonio que circulaban en los medios de comunicación, mostró su certificado de matrimonio. Con este movimiento, las especulaciones sobre la vida de Özdemir se intensificaron aún más, mientras que lo que ocurrió entre bastidores de esta audaz declaración se convirtió en una gran curiosidad. Mientras Demet Özdemir dibujaba un gráfico éxito en su carrera, su vida privada estaba constantemente bajo la lupa de la prensa sensacionalista. Especialmente su amor con Can Yaman y más tarde su relación con Ozan Coca trajeron gran atención en los medios. Sin embargo, la actitud reticente de Özdemir ante los recientes rumores había empezado a despertar curiosidad entre sus fans. Aunque nadie podía predecir cuánto duraría este silencio, el hecho de que el actor pusiera fin a estos rumores mostrando el certificado de matrimonio cayó como una bomba en la agenda. Esta declaración no sólo creó un punto de inflexión en la vida de Demet Özdemir, sino que dio pie a acusaciones más profundas sobre ella. Özdemir declaró, la mayor parte de lo que se dice Demi es infundado. Es hora de decir la verdad, comenzó sus palabras. Aunque su declaración creó la impresión de que se había producido un cambio importante en la vida del famoso actor, las preguntas sobre cuál era ese cambio empezaron a sucederse una tras otra. Sin embargo, Özdemir llamó la atención sobre sí mismo al evitar hablar claramente sobre esta cuestión, mostrando únicamente su certificado de matrimonio. Este hecho, que creó un efecto de conmoción en el mundo de las revistas, se difundió rápidamente en las redes sociales. Especialmente los fans de Demet Özdemir recibieron con gran sorpresa este movimiento de la famosa actriz. Mientras muchos intentan averiguar qué significa que Özdemir muestre su certificado de matrimonio, algunos creen que este movimiento no es una explicación, sino un desafío. Este movimiento de Özdemir también puede interpretarse como un esfuerzo por tomar las riendas de los acontecimientos de su vida. Özdemir llevaba tiempo manifestando que le incomodaban los rumores sobre su vida amorosa en los medios de comunicación y los comentarios que se hacían sobre su vida privada. Especialmente recientemente, las acusaciones sobre si ella y Can Yaman habían vuelto a estar juntos habían presionado a la actriz. Estas acusaciones se hicieron más fuertes con el fin de la relación de Demet Özdemir con Ozan Kok y encontraron amplia cobertura en la prensa. Sin embargo, Özdemir prefirió guardar silencio ante estos rumores hasta hoy. Esta salida mostrando su certificado de matrimonio pasó a la historia como el momento en que rompió su silencio. Algunos comentaristas de revistas creen que hay otra historia detrás de que Özdemir mostrara el certificado de matrimonio. Mientras que las afirmaciones de que el famoso actor podría haber contraído matrimonio comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales, algunos sostienen que este movimiento no es más que un mensaje. Especialmente teniendo en cuenta el pasado amoroso entre Demet Özdemir y Can Yaman, se discute si este suceso es una pista sobre esta relación. Aunque Özdemir se abstuvo de hacer una declaración clara al respecto, es obvio que esta salida que ha hecho es notable. Por otra parte, este movimiento de Demet Özdemir también causó diferentes interpretaciones entre sus fans. Algunos consideran este movimiento como el aburrimiento de la actriz ante las constantes especulaciones de los medios de comunicación y su esfuerzo por proteger su vida privada. El hecho de que Özdemir siempre esté a la vanguardia con su profesionalidad en su carrera demuestra que suele actuar con más calma ante este tipo de declaraciones. Sin embargo, esta vez, su salida mostrando su certificado de matrimonio reveló lo intensa que era la presión sobre ella. Lo que ocurre en la vida de Demet Özdemir es por el momento un completo misterio. Un movimiento radical como mostrar un certificado de matrimonio puede indicar un cambio importante en su vida. Sin embargo, este movimiento no es en absoluto una respuesta a todas las preguntas de su vida. Al contrario, plantea más preguntas. Aunque la afirmación de que Özdemir se casó ha cobrado fuerza con esta declaración, la cuestión de con quién y cuándo se casó sigue sin estar clara por el momento. Aunque este movimiento de Demet Özdemir tuvo un gran eco en el mundo de las revistas, mucha gente quiere conocer más detalles sobre su estado civil. Tras este acontecimiento en el que Özdemir mostró su certificado de matrimonio, las miradas se centraron en la siguiente declaración que haría la famosa actriz. Aunque Özdemir no dio más información al respecto, con esta declaración se empezó a interpretar que había comenzado una nueva etapa en su vida. Este suceso, que se difundió rápidamente en las redes sociales, puso de manifiesto una vez más cómo la vida privada de Demet Özdemir atrae gran atención. Muchos interpretan su movimiento de mostrar su certificado de matrimonio como un mecanismo de defensa contra la desinformación de la prensa. Con este movimiento Özdemir lanzó un claro mensaje a los medios de comunicación y a sus fans, no hagáis acusaciones infundadas sobre mi vida. Sin embargo, esta medida también dio pie a más especulaciones sobre su vida privada. Al mostrar Özdemir su certificado de matrimonio, también salió a la palestra la cuestión de quién estaba detrás de este acontecimiento. La cuestión de con quién se ha casado el famoso actor o quién es la persona con la que se ha casado es un misterio por el momento. Sin embargo, este movimiento revela lo grandes que son los cambios en su vida. Tras esta declaración de Özdemir, sus fans y el mundo de las revistas están ansiosos por conocer los hechos entre bastidores de este acontecimiento. Puede que Demet Özdemir haya intentado aliviar la presión sobre su vida privada con esta declaración. Sin embargo, este movimiento parece haber aumentado aún más la incertidumbre en su vida. El hecho de que Demet Özdemir muestre su certificado de matrimonio puede indicar un giro mayor en su vida. Parece que la prensa sensacionalista no dejará pasar este incidente y se espera que en los próximos días surjan nuevos acontecimientos sobre la vida de Demet Özdemir. Así, aunque Demet Özdemir parece haber puesto fin a los rumores sobre ella al mostrar su certificado de matrimonio, este suceso ha provocado que se planteen nuevas preguntas. Aunque Özdemir no se ha pronunciado claramente sobre los cambios en su vida, este movimiento suyo demuestra que ha comenzado un periodo importante en su vida. Mostrar un certificado de matrimonio puede significar mucho más que una simple explicación, y el mundo de la prensa sensacionalista parece trabajar durante mucho tiempo para resolver los entresijos de este suceso. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.